Lo dije en la semana, creo que lo dije ayer, ayer mismo en conferencia yo estoy enamorado de mi público, es increíble, la conexión que hubo hoy fue la verdad que sensacional, estamos muy agradecidos a ellos, entendemos que somos nosotros los que le tenemos que dar al público, en cuanto el público vio la entrega de los futbolistas, la entrega del equipo, el ir a buscar, el rebelarse ante la adversidad que estamos pasando, la gente nos apoyó increíblemente porque vio que había una respuesta de parte de los jugadores, del cuerpo técnico, y voy a repetir, enamorado de mi afición, enamorado y feliz por estar en el club que estoy. Entonces generalmente soy eufórico cuando grito los goles, el de hoy lógicamente para nosotros era un gol muy importante porque jugamos ante un gran equipo, grandísimo equipo, de hecho si viven las estadísticas, no solamente nos estábamos disputando en la tabla general del día de hoy quién estaba por encima del otro, sino que en la tabla del cociente estábamos los dos con la misma cantidad de puntos, eso habla de la regularidad de rayados y la regularidad que ha tenido también Toluca a lo largo de los años. Entonces era un partido donde sabíamos que no iba a ser sencillo y que no iba a costar, y sobre todo también hablando a través de la cantidad de bajas que teníamos, también sabíamos que también teníamos más dificultad, y poder afrontarlo de esa manera y solucionarlo realmente fue una alegría, poder festejarlo con el público también para mí, la verdad que fue maravilloso.